Me tienes mal, mal, fuera de mí ¿Qué viste en ella que no ves en mí? Tu viste sucio, perdí la razón Sacaste el psycho que hay dentro de mí Si no pides un tiempo, presiento que hoy mismo te irás a sus brazos Le vas a dar todo el amor que a mí no me ha dado No quiero pensarlo, ha Tu boca en sus labios Sigues jugando al macho alfambor Hoy estás guapo pero pronto estarás calvo Cuando te rompan tu fácil corazón Suplicarás mi amor, vendrás a mí llorando Despacio, tras de tu espalda voy Como un psycho amor Despacio, tu sombra ahora soy yo Soy una psycho amor Yo sé a dónde sales, conozco tus males, tus niños, tus trucos Tu falso speech de introducción, me quiero escucharlo No puedo aceptarlo, no puedo aceptarlo No puedo aceptarlo, no estarás a tu lado Sigues jugando al macho alfambor Hoy estás guapo pero pronto estarás calvo Cuando te rompan tu fácil corazón Cuando te rompan tu fácil corazón Suplicarás mi amor, vendrás a mí llorando Despacio, tras de tu espalda voy Como un psycho amor Despacio, tu sombra ahora soy yo Soy una psycho amor Sigues jugando al macho alfambor Hoy estás guapo pero pronto estarás calvo Cuando te rompan tu fácil corazón Cuando te rompan tu fácil corazón Suplicarás mi amor, vendrás a mí llorando Despacio, tras de tu espalda voy Como un psycho amor Despacio, tu sombra ahora soy yo Soy una psycho amor